Pues ahorita porque es una urgencia que se tapó a aquel lado y Jumapán llega hasta la noche y las personas esas que, los locatarios de aquí me dijeron que si podía hacer algo, le digo pues ahorita lo que podemos desapar es algo provisional, leve, porque les pide muchos olores esto. Pues sí, el olor, cómo no. Pero ya tenemos todo programado para que en la tarde vengan y se arregle esto ya lo más pronto posible. Ya le falta un pedacito de este lado poner, tapar unas foguitas que tenemos y ya la constructora ya está poniendo toda la tubería, la que sea falta y ya nomás nos queda un tramito como unos 8 metros de aquel lado. Ya van avanzados, ya van de salida y ya van a empezar a poner el piso.